Tu vida comienza La cabeza gira y no sabes por qué Es que ya no piensas Un punto negro que nace de ti Y ahora mientras parto Miras hacia atrás De todo a la gente Que está confundido con si entiendo Y la verdad es que no sabes cómo reaccionar Dante hasta el futuro Darme una solución Yo solo quiero beber Sin ninguna pavora Que no quiero quedarme atrás Que no solo quiero acceder Esto quiero que lo comprendáis Porque yo, yo te gritaré Y no, yo te gritaré Y no puedes ver Que no puedo quedarme atrás Yo te verg simple Y no quiero ir Quiero amarse Y no me confundir No Y noowego Y ahora mientras falto, miras hacia atrás Recuerdo a la gente, que están confundidos los que entiendo La verdad es que no sabes cómo reaccionar Planteas el futuro, darme una solución Solo quiero beber, sin ninguna tabura Que no quiero quedarme atrás, que no solo quiero hacer ver Esto quiero que lo comprendáis, porque yo siempre gritaré